Este es mi video para qué hacer después de la escuela. Estoy muy cansada, pero tengo tiempo muy bueno después de las clases. Porque yo participo en muchas actividades interesantes. Tengo tres clases por día y 90 minutos por una clase. Después de las clases aburridas, yo voy al laboratorio para descansar. Después de descansar, yo bailo con mis amigos por dos horas que de día. Excepto las miércoles y los fines de semana, nosotros practicamos danza, moderna y ballet. Señorita Capón y Señorita Joana son mis profesoras de danza. Ellas son ballerinas profesionales. Nosotros practicamos para November Fast todos los días. Me encanta bailar porque es muy interesante y es muy bueno para mi salud. Después de bailar, yo voy a la cafetería para la cena a las seis. Después de la cena, yo voy al edificio de arte para practicar piano. Yo tomo las lecciones de piano privado con señoras de años. Por eso yo necesito practicar mucho. Hace nueve años que toco el piano. Me encanta tocar piano. También yo participo en el club de alfabira. Es el club de matemáticas. Hay posiblemente 60 estudiantes en el club. Nosotros hacemos problemas de matemáticas muy difíciles. También nosotros pasamos tiempo muy bueno. En la cena, señora Weiner es la profesora del club de matemáticas. Ella es muy estricta, pero ella es muy buena. Conocí a la señora Weiner el año pasado. También yo, en los miércoles, yo fui a la escuela de secretaria para enseñar estudiantes de matemáticas. Me encanta el tiempo en la escuela. Después de la escuela, es muy pensada, pero es muy bueno. Bueno, sí. Se... No sé si me gusta. No sé si me gusta. Ya. Ok.